Comienzo por hablar de algunos temas que pareciera, o sea, no sé qué más tiene que pasar en Venezuela. No sé qué más tiene que ocurrir en Venezuela para que los políticos, los que dicen ser líderes, entiendan, comprendan a lo que se enfrentan. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay un régimen que algunas veces emite destellos de demócrata, pero que no es demócrata. Es un régimen castrista, comunista, chavista, leninista, marxista y ahora lo peor de él, madurista. Es un régimen de fuerza, de mafias, porque en Venezuela, a diferencia de las dictaduras de la derecha, manda una dictadura de izquierda gobernada por mafias. En Venezuela manda el narcotráfico, el contrabando, los delincuentes, los explotadores del oro, la narco guerrilla. Esos son los que mandan en Venezuela. Si usted va a Aragua, el tren de Aragua, manda en Aragua, en Carabobo, parte de Miranda, allí manda. Incluso en toda Venezuela tiene representación el tren de Aragua. Los planes son una realidad en Venezuela. Si usted va al Orinoco y va al Estado Bolívar y usted se encuentra las diferentes bandas que manejan el oro. El chavismo maneja eso como el patio trasero de su casa y a cada uno le tiene una mina, le tiene su ingreso garantizado. Ahí está el señor Zapatero, la señora Piedad Córdoba. Todos tienen una minita allí, una participación y así se mantiene. Además de eso, la emisión de criptomonedas. En Venezuela hay grandes fallas eléctricas. Además de un sistema obsoleto que no está al día desde el punto de vista tecnológico, la poquita electricidad la gastan en criptomonedas. Es una manera de eludir los controles en materia de droga, de corrupción. Entonces yo no sé qué más tiene que ocurrir en Venezuela para que entiendan en presencia de qué estamos. No es un régimen democrático. De verdad, de verdad, de verdad. Ustedes creen, mis queridos amigos, que Maduro va a entregar el poder por la buena. De verdad, de corazón ustedes lo creen. Usted que está en Venezuela, como yo estuve en Venezuela, apenas tengo aquí unos meses. ¿Ustedes creen que Maduro va a aceptar el resultado de un revocatorio? ¿Quién? O sea, yo creo que todos estamos claros que el 99,9% de los que viven en Venezuela no quieren el chavismo, no quieren a Maduro. Eso está claro. O sea, no hay que ser adivino. Sin embargo, eso no fue lo que se reflejó el 21 de noviembre. Pero los poquitos que ganaron de la oposición, cállate boca, cierra, te pico. Empezando, claro que el pueblo venezolano quiere revocar a Maduro. Eso es lógico. Pero hay interés. Mire, en política muchas veces se actúa por acción. Pero dentro de esa acción usted, el político puede cometer errores, omisiones o tener intención. Realmente los políticos venezolanos de oposición están interesados en cambiar el status quo. Si nosotros tenemos 23 largos años de dictadura, de destrucción del país, de desastres, también tenemos 23 largos años de una dictadura de oposición. Allá hay liderazgos que tienen más de 30 años. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Pregunto yo. Y fíjense, yo no digo que no, yo no estoy hablando de que tengamos que sacarlos. Y no, no, en política nadie regala nada por nada. Pero fíjense que ahí hubo el planteamiento. Vamos a hacer unas elecciones para escoger el liderazgo opositor. No hay interés. Así como muchos sectores de la oposición, sobre todo yo no he escuchado a ni a Manuel Rosales, ni a Galinde, ni a Morel. Y menos ahora Garrido, hablando del revocatorio. Ninguno habla del revocatorio. Ni habla de nada. Hablan en el 2024. Ellos están jugando al 2024. Entonces, en presencia de que estamos, señores, para cambiar la situación actual de Venezuela, tenemos que salir del chavismo rojo, pero también tenemos que salir del gecuatrismo, del mudismo. Venezuela no puede ser gobernado por cuatro intereses. Unidos todos los partidos de la mesa de la unidad, todos, metidos todos en un mismo saco, no llegan al 10%. Mientras que yo estoy claro que el pueblo venezolano, el 98% no quiere el madurismo. Porque hay muchos dentro de la oposición que son parte de los beneficios de la dictadura. Ellos no padecen la dictadura que tú padeces. ¿Cuántas veces usted ha visto a Manuel Rosales haciendo cola por gasolina o a su esposa o a sus hijos? Y no tomen esto como un ataque personal, sino como una verdad. Yo nunca los vi, nunca los vi haciendo cola por gasolina, ni por nada. Igual a Morel, igual a Galínde. Nunca los va a ver. Incluso actualmente usted no ve a los alcaldes, a los líderes opositores haciendo cola por gasolina. Usted no los ve. Usted no ve a Capriles haciendo cola por gasolina. Usted no ve a, ¿cómo se llama? A la de Voluntad Popular, Freddy Guevara, haciendo cola por gasolina. Y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una clase política que se divorció, que se separó de los verdaderos intereses de la gente. De lo que realmente quiere la gente. Se desconectó, perdió la empatía. Ahora empiezan, entonces insisten algunos en el tema revocatorio. Si hay algo que yo tengo claro es que nosotros, el día que salgamos del chavismo, la única manera de cambiar al país es que también cambiemos lo que se llaman líderes de oposición. Y no necesariamente por jóvenes. Hago esta aclaratoria. No, porque hay partidos muy jóvenes, como Voluntad Popular, y miren los niveles de corrupción que tiene. Prácticamente desapareció. Hay líderes muy jóvenes, como Guaidó. Sin embargo, ya no llena ni el confesionario de una iglesia. El gran apoyo que tiene Guaidó es Estados Unidos, evidentemente. Y por razones de sus propios intereses en el gobierno de Estados Unidos, ya que no va a defender los intereses de la dictadura, evidentemente. Y tiene que morir con Guaidó. No le queda de otra. Pero, por eso digo, no necesariamente por ser jóvenes es bueno. Bueno, me he quedado asombrado de liderazgos juveniles, o mucho más jóvenes en Venezuela, con altos niveles de corrupción tan altos como los liderazgos viejos. Y he visto liderazgos viejos que tienen aún mucho que ofrecer y tienen otra visión. Yo no los estoy metiendo a todos en un mismo saco. Hay gente buena y mala en todos los lugares. Pero hay que cambiar la visión del país. A mí me extraña sobremanera que sean los chavistas los que vivieron. O sea, yo veo a Nit Mereva y yo digo, yo no creo en Nit Mereva. Y con todo respeto a Nit Mereva. Él puede ser muy bueno. Pero él primero me tiene que renunciar a Chávez. Porque el gran culpable, Nit Mereva, de lo que pasa en Venezuela, el gran destructor fue Chávez. Fue Hugo Chávez. Y hasta que ustedes no lo acepten, ustedes no van a contar con el apoyo del pueblo. Igual que te hablo a ti, se lo digo a Rodrigo Cabeza, y a todos esos grupos de chavistas ortodoxos que quieren es salir de Maduro, pero quieren volver al poder. No, señor. No. Venezuela no puede seguir en camino de este socialismo izquierdoso, de este comunismo. Entonces yo lo veo alborotado. Además de que me tiene que explicar de dónde está sacando recursos para toda esa campaña costosísima. Él puede gastar lo que le dé la gana. Mi problema no es lo que gaste, sino de dónde viene. O sea, es una, de verdad, que es una vergüenza que un delincuente, un ladrón como Rafael Ramírez, que acabó, que destruyó a PDVSA, que es trillonario, financia el revocatorio contra Maduro. No hay moral. No hay moral para eso. Entonces, igual que él, veo a veces a César Pérez Viva. Yo creo que César Pérez Viva tiene que revisar muchas de sus posturas y los socialcristianos están obligados a revisar muchas de sus posturas y de sus complicidades. Y lo digo yo, como yo fui socialcristiano hoy en día, no quiero saber nada de lo social. Me voy por el liberalismo. Yo creo que el único camino que tiene Venezuela, donde nunca realmente hemos tenido un gobierno de derecha, es en el liberalismo económico. Pero ese es otro tema. Entonces, yo los evan y me llevan y a todo ese grupo de chavistas. Por ahí vi a uno que es familia de Lidesma, por cierto, se me olvida hasta el nombre, que estuvo en comunicación y hablando y criticando a Maduro. Pero es que aquí no podemos olvidar a Chávez, el gran culpable, el charlatán del siglo pasado, o de este siglo incluso. Chávez, el gran destructor, el gran embaucador, el hombre que convirtió a Venezuela en un castillo de arena cuando ganó. Y todo el mundo creía que la política económica de Chávez, mira el precio del petróleo y tal, y ahí está. Y muchos fueron cómplices. Claro, yo no estoy diciendo que usted pudo haber participado y se puede haber arrepentido, pero arrepiéntase. Como dicen en la iglesia, arrepiéntase. Si usted no se arrepienta, si los chavistas como Nid Mereva y otros no le piden perdón al país y renuncian a ese recuerdo morboso de la memoria de Chávez como si fuera un santo, cuando realmente es un destructor, es un demonio, en el cielo no está. Yo creeré en personajes como él y como otros que invitan al revocatorio. Pero hay que ser bien gafo. Yo no sé qué más tiene que pasar en Venezuela para que se den cuenta de lo que realmente ocurre. Hay que ser bien gafo para creer que estos tipos salen con votos. No, señores, estos tipos no salen con votos porque esta es una dictadura de izquierda. Este no es Pinochet. Con todo y lo asesino que fue Pinochet, aceptó los votos. Este no es un dictador cualquiera. Esto es la representación, la unidad de la maldad castrocomunista china-rusa con la latinoamericana, la narcoguerrilla que manda en Venezuela. A mí me daba risa cuando el delincuente este, Figueras, que está acá en Estados Unidos protegido después de hacer todos los desastres que hizo, dice, no, porque la presencia rusa, usted participó en traer a los rusos a Venezuela. Usted es coautor de eso. Usted primero tiene que renunciar a eso antes de pedir a los demás o alertar a los demás. Claro que Rusia tiene años en Venezuela. Lamentablemente, no tenemos un riga en los Estados Unidos. Pero de que Rusia tiene intereses militares para el continente, eso está más que evidente. Yo no sé si va a haber guerra o no en Ucrania. En todo caso, yo creo que eso no va a ser guerra porque no veo a los Estados Unidos participando y Ucrania no tiene como enfrentar esa potencia que se llama Rusia. Los va a arrasar. Además, hay nueve millones de rusos que viven en Ucrania. Y no sé. Y además, por ejemplo, países como Alemania no van a participar porque el gas ante el frío, el crudo invierno que vive Alemania es el ruso. Entonces, ellos no van a participar. Igual que el tema de las sanciones. El tema de las sanciones ha permitido que muchos vivos en Venezuela hagan grandes negocios mientras que usted tiene que comprar un pasaje para venir a los Estados Unidos más caros que se habla de República Dominicana, de Panamá, etc. Pero en líneas generales el cogollo chavista disfruta y mucho más apoyado y ayudado. Hay líderes de la mesa de la unidad que son testaferros de líderes comunistas que tienen intereses aquí en los Estados Unidos a través de estos testaferros. Hay más de un chavista en los Estados Unidos disfrazados, disfrutando de las mieles del poder. Incluso hay muchos que ya se han venido y yo he visto algunos del gobierno regional de Arias que estuvieron con Arias acá en los Estados Unidos y otros que entran y salen. El que le manejó la materia comunicacional a Arias chavista hasta la pata corresponsable del desastre entra y sale de los Estados Unidos tranquilamente. Entonces vamos a agarrar el toro por los cuernos, señores. Para que un revocatorio cobre vigencia se requiere de mucha presión. en entre estos vaivenes de Guaidó ayer dijo algo que yo he venido diciendo, o sea, el revocatorio per se no va a sacar a Maduro, es para entretener, a menos que haya presión social, pero una verdadera y auténtica presión social que yo no veo porque la verdad verdadera es que los líderes de la mesa de la unidad no creen en el revocatorio, pero no creen no por las razones que yo estoy agrimiendo, no, 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 no es que ellos ellos no creen porque tienen interés y forman parte del establishment, del status quo que gobierna Venezuela. Para cambiar a Venezuela tenemos que salir del castro comunismo, pero también tenemos que salir de la falsa oposición. Si eso no ocurre, señores, Venezuela no va a tener futuro. Me disculpan y me lamentan, pero es así. Tecnológicamente estamos más que atrasado ahí en Venezuela se oculta la verdad y entonces tenemos unos empresarios que creen y que cómplicemente salen a decir que en Venezuela hay mejoría económica, por Dios, vean los hospitales, vean las escuelas, vean el hambre que deambula en las calles, por Dios, señores empresarios, eso es mentira, ustedes tienen su negocio y tienen que hacer por salvarlo, eso lo puedo yo entender, pero no que se hagan parte de una mentira, de una falsa, Maduro no va a salir ni por revocatorio ni por elecciones en el 2024, a menos que, porque yo quiero que esto se le ponga un agregado, haya una verdadera y auténtica interpretación de la expresión social, no de lo que el pueblo quiere, sino de lo que el pueblo necesita, abandonemos el populismo, ya muchos de los que ganaron en noviembre, ya pasó diciembre, ya viene enero, van para dos meses, usted ve cambio en Venezuela, ahí está el sur, ya con el problema del agua, problema de electricidad, el problema de la inseguridad, y no se ve soluciones, el problema económico continúa, ya se empiezan a dar cuenta de que no pueden hacer nada, porque la cabeza se los impide, mientras esté maduro en el poder, no se mueve la hoja de un árbol en Venezuela que la dictadura no quiera, y entonces ellos creían que iban a llegar porque es fácil gobernar y ser exitoso en abundancia cuando había recursos, fregado es ahora, y de paso, lo digo así, claro, y raspado con nombre y apellido señor Rosales, usted está equivocado, usted no está interpretando a los jóvenes, usted está perdido en la lontananza y su equipo también, usted cree que el joven quiere becas, si, ya va a haber un grupito que se va a inscribir en las becas y va a empezar a que todos los jóvenes están tratando ese populismo de Rosales ¿hasta cuándo? Dios mío, por Dios, el país tiene que ser de otra manera, ¿para qué estudiar a un joven para ser un desempleado? Para ganar tres dólares al mes, el problema es económico, el problema es de eficiencia, el problema es resolver el tema de la gasolina, ya están las mafias de la gasolina, ayer me di a un general recorriendo las estaciones de servicio, ¿y quién no sabe que la mafia de la gasolina en Venezuela la manejan los generales del ejército, de la Guardia Nacional? ¿Quién no lo sabe que la mafia es policial, militar? ¿Pero por qué no sale ninguno de estos líderes a decirlo? Porque hay culillo, pero entonces no se llamen líderes, porque si esos líderes no tienen la capacidad de arriesgarse por el pueblo, ¿cómo el pueblo se va a arriesgar por ello? sale a recorrer las bombas en el mayor populismo y se le monta en el carro a la gente, ¿qué tal? ¿cómo? Mira, por Dios, señor general, sea serio, sea serio, en Venezuela, los militares son un cáncer, perdieron toda credibilidad, destruyeron un país, señores, lo acabaron, ustedes son cómplices de lo primero que hay que hacer en un nuevo gobierno es reinventar la Fuerza Armada, eliminar la Guardia Nacional empezado por ello y reinventar la Fuerza Armada con lo poquito serio que queda allí, hay gente seria, los cuadros medios están hasta la coronilla, muchos, otros se hacen parte de la corrupción, ¿qué seguridad va a haber en Venezuela con un policía que gana tres dólares al mes? ¿cómo le pedimos que no robe? Lo que le pedimos es que no mate, en todo caso, pero, ¿cómo uno va a robar un tipo que gana tres dólares al mes? Entonces, ¿de qué va a vivir? Él le echa gasolina y la revende, esa es la realidad, lo que pasa es que los gobernantes son muy faltos de seriedad, Venezuela definitivamente no tiene el liderazgo que se merece, el país se requiere de un liderazgo y miren que yo no estoy hablando solamente para un sector, yo soy caiga, ¿quién caiga? También ahí está metida María Corina, ¿cómo es que María Corina dice tantas barbaridades y no la pone presa? Aquí hay arreglo de todo orden, me disculpa, y hay el derecho a la réplica, Antonio Ledesma se fue para España de manera inexplicable y salió por todo el centro del país, ¿cómo que ninguna alcabala lo pararon ni lo revisaron? que hay complicidades, fortunas que han nacido de líderes de la oposición que viajan en primera clase y son del partido Voluntad Popular, entonces el tema en Venezuela es muy complejo, señor, es muy complejo. Les voy a enfocar a mi juicio lo que son las noticias más importantes el día de hoy. aquí está Nitmer Evans insistiendo en el revocatorio y plantea definir candidato presidencial por primaria. Primero Nitmer renuncia al chavismo y tienes que decir por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa y la de Chávez. Cuando hagas eso puedes hacer todo lo demás. Él y todo ese grupito porque aquí la conspiración dentro del chavismo por lo menos Arias Cárdenas conspiró para fregar a Omar Prieto porque Omar Prieto también conspiró para fregar a Arias Cárdenas y por eso lo destituyeron. No fue que entregó, lo destituyeron y entonces ahora la señora Jacqueline Faría se va a bañar en las aguas del lago porque como ella se bañó en las aguas del Guaire en Caracas ahora se va a bañar en las aguas del lago. Una loca, mano. En Colombia aquí está esta pajarita Colombia Corte Suprema cita a Piedad Córdoba para que dé su versión sobre vínculos con Alex Sáenz. Mire, Colombia, Colombia, mi amada Colombia, cómo me gusta mi una colombiana. Miren, les voy a decir algo. De esta manera no se combate la llegada de Petro al poder. Petro va rumbo al poder. El populismo de Petro lo han subestimado. Primero hay que unirse todos para detener el avance de Petro porque en Colombia hay una gran desigualdad social. Ahora, ¿cómo le hacemos entender al colombiano que lo que pasó en Venezuela va a pasar en Colombia? Que es el mismo reflejo por retruque de Cuba, de Nicaragua. Eso, hay que ser más inteligente. Diciendo que, ¿quién no sabe que pide a Córdoba este estaferro de Alex Sáenz? Eso ya es público y notorio. Ella y que los ha alimentado el chavismo y esta es una que tiene una mina también en Venezuela. Pero así no se combate. Primero, el problema es que en Colombia las grandes familias tienen que renunciar a los privilegios y de verdad, entender la voluntad del pueblo colombiano que es un pueblo que está reclamando justicia social. Lamentablemente, en esa búsqueda les va a pasar lo de los venezolanos. No es que en Venezuela, en Venezuela, claro que había corrupción y había problemas. El problema es que el remedio fue peor que la enfermedad y muchos se prestaron para eso. Muchos acompañaron a Hugo Chávez y se hicieron parte de Hugo Chávez. Me recuerdo que hasta Osvaldo Álvarez Paja apoyó a Chávez. El difunto Olavarría cayeron por inocente. En Colombia está pasando exactamente lo mismo. Con una diferencia. El pueblo colombiano es un pueblo muy culto. Los niveles de cultura son muy altos y además de entendimiento. Hay que cambiar esa campaña en Colombia. Primero hay que sacar al señor especialista en guerra sucia que no pega una últimamente. En Colombia ya eso no funciona. Mientras más suciedad le metan a la campaña en contra de Petro el tipo sube más. Miren el resultado de Chile. Me acuerdo al nombre consultor venezolano que no pega una últimamente porque el odio no genera votos. La crítica es otra cosa. O sea, yo, fíjense, y a veces en mi canal hay gente que me escribe en mi programa al canal de Patricia yo no soy radical. Hay gente chavista buena, claro que sí. Hay gente buena y mala de todos lados. Lo que hay es que enderezar el camino por donde irse. Y lamentablemente las fuerzas democráticas en Colombia no han entendido realmente qué es lo que está haciendo subir como la espuma a Petro. Pero la manera en que lo están haciendo no les va a dar resultado. Es así no se combate a los comunistas. Hay que darle como dirían los mexicanos en la madre. Otra noticia que fíjense esto me entristeció mucho en mi columna de mañana viernes trata de eso. ¿Quién mató a Victoria Valentina? Los culpables de la muerte de Victoria Valentina atravesando el río Bravo. Hay gente que ha criticado a su mamá pero mire usted no puede criticar a un pueblo que está huyendo de la pobreza de la miseria de la desidia la gente el hombre el ser humano y miren una de las cosas por las cuales yo no creo en el socialismo ni en el comunismo que yo no creo en la igualdad es decir todos tenemos derechos todos somos iguales en cuanto a capacidad de derecho pero si yo trabajo más si yo me esfuerzo más como el que se esfuerza menos y trabaja menos va a tener lo mismo que yo no debe ser no debería ser por eso yo no creo en el socialismo ni en el comunismo ¿entiendes? Entonces ¿qué ocurre? que esto que está pasando en Venezuela es que como la gente está hecha para lo bueno para buscar lo bueno la gente lo va a buscar si no lo encuentran en su país lo va a buscar alrededor ya en Colombia no es negocio irse a buscarlo en Chile tampoco en Perú mucho menos en las islas del Caribe nos desprecia entonces la gente se va se quiere venir a Estados Unidos y hoy le piden visa mañana empiezan a pedir visa para llegar a México pero igual se van a ir por Guatemala por Caminos Verdes ahora van a entrar a México y así van a llegar a Estados Unidos pero la gente lo va a hacer eso es indetenible ojalá la muerte de esta niña nos haga comprender porque lo más grave de esto es que esta no será la última no es la primera ni será la última más venezolanos seguirán muriendo o en Chile en las montañas estas de Bolivia o en las aguas del Caribe o en la frontera México-Estadounidense pero la gente no se va a detener si no construimos una opción valedera de poder dentro de Venezuela la gente lo va a seguir haciendo miren y de verdad por eso mi postura un revocatorio se hacen ilusiones teóricamente es muy bonito todo es posible ustedes creen que ese se le echa vista esa asamblea nacional chavista reconocida ya por sectores de la oposición como un nuevo tiempo de primero justicia va a ponerse la fácil no señores y podrán decir misa pero no no hay manera y lo podrán convocar y vendrá el revocatorio y pasará lo mismo decirme porque no queremos entender que al chavismo no le interesa la voluntad respetar la voluntad popular ellos están claro que el 98% de los venezolanos lo odian ellos están claro ellos no están buscando que querencias ellos quieren es mantener el poder para mantener sus negocios para mantener la sangre azul del socialismo bolivariano entonces ahí siguen equivocados y por eso la gente se va a seguir yendo porque no encuentra salida y yo no estoy diciendo fíjense porque cuando yo digo que por votos no va a ser yo no estoy pidiendo invasión armada no va a haber no está planteado incluso en el tema ruso-ucrano y yo estoy convencido que ahí no va a haber guerra Rusia se va a poner se va a apoderar de Ucrania donde hay nueve millones de ruso y ahí no va a pasar más nada porque lamentablemente hay debilidades los países juegan ahora a sus intereses nadie quiere participar exponer a sus ciudadanos a una guerra y fíjense cómo es el tema de Venezuela ahí está el delincuente este de Figuera aquí en Estados Unidos hablando de la presencia rusa en Venezuela cuando él la fortaleció la ayudó la mantuvo y los rusos tienen años en Venezuela con intereses geopolíticos ahora si Estados Unidos la gran nación sigue sin visualizar la manera de acabar con el comunismo con el socialismo América entera se va a seguir llenando de comunismo y de socialismo y yo no estoy planteando una guerra armada en Venezuela no es necesario ir a una guerra lo que es necesario es consustanciar un auténtico legítimo liderazgo con las causas populares con los maestros con los educadores con los médicos con los trabajadores con los vecinos eso es lo que hay que hacer y yo estoy seguro que creo que va a haber Rusia ahora ustedes creen que Rusia le va a parar a las sanciones entonces se ríen ¿y quién va a sancionar a Rusia? ¿Alemania va a sancionar a Rusia? no, no lo va a hacer por una razón elemental ¿quién le va a dar gas para combatir el crudo invierno alemán? Rusia entonces ustedes creen que Alemania va a tocar ni con el pétalo de una rosa va a tocar a Rusia porque afectaría la situación de su población y así es todo hay intereses y Estados Unidos maneja sus intereses y vienen fenómenos interesantes de cambio de política tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo en lo inmediato pues el Castro comunismo va a llegar a Colombia regresará a Brasil y se seguirá plagando la América entera de como decía Bolívar de este de este mal llamado comunismo hasta que no haya seriedad de los grandes de las grandes potencias y se retome el camino auténticamente democrático y se pongan los puntos sobre la silla que hay un montón de chavistas viviendo en Estados Unidos un montón me quedo asombrado una de las manos derechas de un gobernador chavista Arias Cárdenas entra y sale de Estados Unidos tranquilamente y hizo su fortuna con el chavismo todo el mundo sabe quién es y ahora está trabajando con un gobernador disque democrático como Rosales y ahí está y todo el mundo se calla y no dice nada porque él tiene un periódico digital y lo saca y tal y cual ese es el mundo de las complicidades que existe acá y aquí usted ve hay líderes de la oposición que son testaferros de chavistas acá en los Estados Unidos Nicolásito tiene sus representantes en Estados Unidos de jóvenes también por decirles algo otra noticia que le quería un nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden califica a Maduro como dictador entonces son las contradicciones que yo veo a veces de Biden si Maduro es un dictador ¿cómo entonces van a ir a México a dialogar con un dictador? y entonces yo no entiendo no sé ¿cómo se le da beligerancia a un gobierno pero no pero entonces no quieren entonces terminen de colocar de nuevo la embajada de Estados Unidos en Venezuela para que por lo menos la gente pueda sacar su visa y venirse a este país miren la mejor prueba de que el Chavín no sirve yo quisiera que el gobierno de Estados Unidos dijera que por dos meses no va a exigir visa a los venezolanos que lleguen por vía aérea para que usted vea eso no queda nadie y entonces con un con un hombre como Nicolás él sí está claro lo que quiere a veces creo que el problema incluso es este que el tema de Venezuela ha bajado mucho los decibeles en los Estados Unidos mucho mucho por eso mañana le dan mi columna ¿quién mató a Valeria a perdón a Victoria Valentina? ¿quién mató a Victoria Valentina? expectativa el gobierno de Maduro tiene tres meses para responder ante corte penal internacional ¿ustedes creen que un régimen que una dictadura le va a prestar atención a la corte penal internacional? si eso fuera así tendría Cuba 63 años de castrismo o el el señor de Siria por decirles algo o el de Norcorea o sea yo no sé hasta cuándo la gente se sigue haciendo ilusiones falsas ilusiones entonces después vienen los golpes yo prefiero ser crudo y que los hechos me desmiertan a darle a la gente falsas esperanzas y cuando ven la realidad entonces vienen las decepciones y acciones producto de esas decisiones el fiscal Karim Khan viene en abril o va en abril a Venezuela a corroborarnos que todos sabemos en Venezuela no hay estado de derecho no hay estado de derecho en Venezuela en Venezuela lo más triste de Venezuela que en Venezuela repito gobierna la mafia gobierna la mafia ni siquiera Maduro es parte de la mafia pero diferentes tipos de mafias gobiernan a través del país aquí está el pantallero este general recorriendo 24 estaciones de servicio cuando él sabe que la mafia es militar si yo viera que pone preso algún general que está en el negocio pudiera creer pero lo va a hacer algún coronel le va a quitar el negocio es que es un negocio redondo el de la gasolina ya ni siquiera llevarse en la Colombia que por ahí comenzó el negocio de los militares yo supe del caso de un general que imagínense por poner un camión de gasolina en la frontera se ganaba uno arriba de otro 25 mil dólares un negocio redondo el que han hecho con la gasolina en Venezuela nunca tendremos gasolina porque todo lo que se produce uno se lo lleva a Cuba y otro la mafia policial militar otra noticia bueno miren esto pasa otra joven más intenta lanzarse al vacío en Caracas la crisis venezolana llega a esos niveles a esos niveles llega la crisis venezolana no hay manera de evitar que muchos no sobrevivan a esa situación de verdad que yo siento que tenemos que seguir presionando no perdamos la fe pero no dejemos de presionar fíjense que con la muerte de la niña Victoria Valentina la opinión pública prácticamente ha soslayado el tema después de esa muerte esa muerte hubiera ocurrido y con esto termino y repito en un país serio con un gobierno serio con una oposición seria con una opinión pública seria esa muerte de esa niña tendría el país convulsionado y eso no ha sucedido uno porque no es la primera dos por que va a seguir pasando tres porque el que calla otorga el que calla otorga y a mí me lamenta de verdad yo que veo acá la gente pidiendo asilo pidiendo de verdad y a veces acuden a mí algunos a pedirme asesoría yo lo único les puedo decir cómo obtener algunas pruebas en Venezuela para sustentar sus casos pero no sólo están huyendo de persecución están huyendo del hambre de la miseria de la necesidad y lamentablemente también mucho bicho malo emigra que es la otra realidad del asunto mucho bicho malo emigra quería mostrarles acá miren esta mentira de Maduro la meta planteada es elevar a 60 kilos el consumo per cápita de proteína animal cómo animal se va a lograr eso en un país quién tiene para comprar un kilo de carne en Venezuela con un salario de 3 algunos ganan 7 unos poquitos ganan 11 cómo cómo tienen para comer carne al menos 3 veces o proteína animal 3 veces cómo cómo y esto se lo digo el tema de Venezuela todavía no ha tocado fondo todavía no ha tocado fondo señores lamentablemente hoy no les les iba a colocar unos videos pero no me da chance de colocarles los videos aquí de todas maneras en mi cuenta de Twitter pueden ver como un policía denigra a un venezolano en Perú en ese video también tengo por acá disculpen tengo también las palabras de Joe Biden calificando a Maduro como dictador y tengo también esto que me asombró este representante demócrata Hacking Jeffries dice que está inspirado en Hugo Chávez pero no sé si se refiere a los demócratas al gobierno o a él o él en particular asombroso pero cierto de verdad para que vean ustedes cómo comienza la cosa vean esos videos en mi canal en mi cuenta de Twitter arroba Ángel Monagas también los invito a que me visiten en Instagram señores mi saludo a toda la colonia venezolana mi saludo cósmico fuerza y poder hay que seguir presionando no importa hay que seguir presionando así no nos paren bolas estos políticos de segunda que solamente piensan en ellos hay que seguir presionando para que un legítimo y auténtico liderazgo emerca y agarre la conducción del país no podemos perder esa fe señores las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes que la fuerza los acompañe que yo me tomé mi café descafeinado ¿saben qué? bueno algunos me dicen mira pero tú eres mormón y tomas café pero descafeinado si se puede tomar feliz día para todos nos volvemos a ver y a escuchar mañana saludos a la gente de avilarradionline.com y acucarfm.com en Lisboa Portugal señores lamentablemente pues por hoy fue suficiente mi abrazo solidario un placer haber compartido con ustedes el video perdonen los malos que siempre lo hay y siempre hay los críticos que con odio se meten en mi programa opinar dale échale pichón como decía el quijote cuando los perros ladran y señal de que la caravana avanza feliz día para todos no Gracias.